... Atacados está compuesto por Carlos, Jesús, Luis, Arturo e Iván. Porque estos cinco chicos deciden meterse en el mundo de la música. ¿Cuál era su ilusión? ¿Esta te gusta a ti? Nuestra ilusión... Bueno, en realidad... Barcos... Y todo ese tema, ¿no? No, al final nos gustaba mucho tocar en rollo banda de barrio al principio, ¿no? Pero con la misión de conseguir un yate. Cosa que todavía no hemos conseguido. Y en ello estamos. Pero no, al final tenemos el grupo, nos lo pasamos muy bien. Lo tenemos como cada vez ir dando más pasos. Ir mejorando cada día, ¿no? Y llegar pues hasta donde se pueda, ¿no? Pasito a paso. Comenzáis en el mundo de la música en el año 2007. Y poco a poco habéis compartido escenario con muchos cantantes. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que os han dado? Pues se lo dejo a Luis que comparte más con cantantes. El mejor consejo es que no paremos de currar. Que siempre, o sea, si haces una cosa que está bien y curras y luchas por mejorar y sobre todo te mantienes ahí, que muchas bandas abandonan ahí a medio camino y eso, pues al final una cosa que todavía a nosotros no nos ha pasado. Si te mantienes ahí, te llega de alguna manera tu recompensa. En Madrid habéis tocado prácticamente en un montón de salas de la ciudad y dicen los artistas que cuando van de ciudad en ciudad notan la diferente vibra con el público. En vuestro caso, aquí en Madrid, ¿cuál ha sido la sala que siempre recordaréis y por qué? Joy, Slava con Taxi, primero porque el grupo siempre nos ha gustado, admiramos mucho al cantante, bueno, a la banda en sí. Y tocar en Joy Slava es un subido bastante importante, muy guay, la verdad que fue súper chulo. La música también tiene su lado un poco más amargo, que es lo que no se ve. ¿Cuál ha sido esa parte amarga en vuestro caso, en vuestro grupo? ¿Amarga? Bueno, pues yo creo que un poco todo el trabajo... Dulce. Tampoco, exactamente, no sería amarga, sería más bien agridulce. Yo creo que detrás de un buen trabajo siempre hay mucho trabajo, evidentemente. Es un poco redundante, pero es así. Y muchos ensayos, muchas horas dedicadas, de tiempo, sacrificio. Pero ayer mismo hasta las dos de la mañana, yo no llegué a casa hasta las dos de la mañana. O sea, te puedes hacer una idea de que es un trabajo al final. Al final y al cabo, y bueno, esa es la parte un poco negativa. Positiva, pues el resto de cosas. Pues eso, las experiencias que nos aporta y bueno, lo que nos enriquece en general. Quiero estar contigo, fue un dueto que hicisteis con el cantante Russell. ¿Cómo surgió esta colaboración? ¿Cómo nace? Sí. Bueno, yo creo que al final surgió de una forma un poco natural, porque el tema nos pedía una colaboración y bueno, nosotros ya conocíamos a Russell a través de otro concierto y pensamos, jolín, podía encajar perfectamente en el tema. Y nada, no es una cosa sencilla, bueno, sencilla relativamente. Bueno, mandamos el tema a la manager, a él le gustó el tema, surgió una buena vibra y decidimos grabarlo juntos. Y bueno, creo que el resultado merece la pena. Últimamente se han dado muchos casos de grupos o de dúos que se separan y cada uno va en solitario. Si a Atacados le pasara esto, ¿qué pasaría? ¿Dejáis la música o el otro que haga su música y el resto busca otro cantante, otro guitarra, otro batería? Esta es la primera vez que nos hacen esa pregunta. Yo seguiría, yo si me fuera yo seguiría. El resto no sé. ¿Qué haríais? ¿Podríais vivir sin mí? Yo creo que me podría iniciar yo en las voces, ¿no? Y a lo mejor Atacados seríamos cuatro y cantaría yo con una voz distinta. Pero sí, no sé. Ahora mismo somos cinco, llevamos un montón de años y la verdad que no lo hemos planteado. Que siempre uno hace cosas, puede incluso componer para otros artistas, pero somos Atacados y si nos hemos aguantado ya estos años, yo creo que poco nos va a poder parar ya. Para las personas que nos conozcan todavía, si veis a alguien que está parado, a punto de comprar vuestra entrada para un concierto o el disco o así, ¿cómo venderíais vuestro sonido, vuestro grupo? El directo, ¿qué refieres? Pues, es un directo muy guay. No, hombre, a ver, nosotros en directo nos venimos bastante arriba porque yo creo que es el momento, el momento es el colofón, ¿no? De horas de ensayo, de días de currar y tal. Entonces, siempre en directo le damos bastante caña, mucha más que las grabaciones. Y la actitud siempre es muy de jugar con el público, muy de que se sienta parte de lo que está viendo, no solo escuchándolo, sino que canten, que se muevan con nosotros y tal. Entonces, pues bueno, es una experiencia yo creo que guay y estáis todos invitados a vivirla. Pues habéis inscrito para ser una de las bandas emergentes, para estar en el low y compartir escenario con grandes grupos ya muy reconocidos en el mundo de la música. Si sois elegidos, ¿va a cambiar esto, va a ser un punto y aparte en vuestra carrera musical a la hora de hacer música? Yo creo que no, porque hemos rodado mucho, hemos estado en muchos sitios, hemos tocado con mucha gente. Cada cosita suma, por supuesto, pero no creo que sea un gran cambio porque, ¿sabes qué pasa? Es como yo tengo muchos, bueno, tenemos amigos, ¿no?, que pues tocan en el, no sé, por decirte, en el Coca-Cola, en el Palacio de Deportes. Entonces, tocas un día y a lo mejor, yo qué sé, no vuelves a tocar en... Eso para nosotros no es lo importante. Lo importante es dar muchos bolos, tocar en muchos sitios, no aguantar, pero sí curtirnos, ¿no? Porque yo creo que una banda se hace así, bueno, creemos que una banda se hace así. Y no, no, que no cambiaría, lo pasaríamos súper bien, por supuesto, pero seguiríamos currando en la misma línea. Habéis estado en el mundo de la música con y sin discográfica. Para muchos cantantes eso es como una contraposición, porque hay gente que sí que quiere estar en una discográfica porque es un gran lanzamiento. Sin embargo, hay muchos que la rechazan en vuestro caso. ¿Cómo ha sido el estar sin y con? ¿Cómo ha sido el estar sin y con y sin? Sí, sí, ¿por qué no? Con y sin. Yo creo que una discográfica, y bueno, ya llamarse discográfica o puede ser apoyo por parte de una gran empresa detrás, puede ayudar mucho, pero también puede dificultar mucho la evolución de un grupo. Entonces, nosotros a día de hoy estamos creciendo más por nuestra cuenta que por el apoyo de una empresa externa y hemos vivido las dos etapas. Empiezas una etapa con una empresa con mucha ilusión, pero si luego la empresa realmente no pone el 100% de su parte, te desinflas, te desilusionas y yo creo que ahora estamos en una etapa de crecimiento en la que volvemos a estar ilusionados y no estamos dependiendo de nadie. Entonces, con lo cual diría que depende de cada caso. En nuestro caso, a día de hoy, nos va muy bien como vamos, autoproducidos y nosotros nos lo guisamos, nos lo comemos y demás. Hasta que salga el sol es el que va a ser el nuevo single. Además, tenéis una compañía de lujo que es Lucía Gil. Contarnos un poquito sobre ello, sobre esta colaboración, el single. Pues, a ver, surgió por un capricho mío de meter voz de chica y realmente no había nadie. Es como, yo me empeñé, tenemos que meter aquí una voz de chica, tenemos que meter aquí una voz de chica. Y me puse a buscar, a indagar, a conocer, a tal. Y al final fue bastante rápido. A Lucía le gustó mucho el tema y tal, a su compañía, a su agencia también. Y nada, ahora somos bastante colegas, nos llevamos muy bien. De hecho, el viernes que viene nos vamos a Valencia a grabar el videoclip. Y bueno, pues hay un barquito, hay playita, hay un buen rollo. Y la verdad que la chavala se ha portado genial y mucho talento. Y la verdad es que no la conocía, pero chapó. Felicidad es vuestro último single y cuenta ya con más de 5.400 reproducciones en YouTube. En una parte de la canción decís, no hay relojes si tenemos sueños. A corto plazo y sin relojes de por medio, ¿cuál es el sueño más cercano que tiene Atacados? Pues poder levantarte por la mañana y decir, ¿qué tengo que hacer hoy referente a la música? Yo creo que todos los que hacemos esto buscamos un poco vivir de eso, aunque no te vayas a hacer rico, que no es la intención. Pero sí que te levantes y digas, pues tengo que cantarnos en no sé dónde, tengo que irme a un concierto en no sé dónde, o gira, o promo, o lo que sea. Eso es lo que mola, poder decir que vives de ello, de alguna manera, ¿no? Muchas gracias. Nada, a vosotros. Nada, a vosotros.